Y hasta aquí las presentaciones de todas las novedades del Salón Eigma de Milán. Ahora ya podemos seguir trabajando. Desde casa, claro. Con el chándal... Y con las pantuflas. En el nuevo CPX, iniciales de City Power, la marca se presenta con un diseño de muy buen... En el nuevo CPX, iniciales de Cipi... Un último detalle, que creemos importante a favor de la Kimco, es que dispone de freno de estacionamiento. Un elemento muy útil cuando debes estacionar tu moto en cuesta o en una rampa. Comentar también que las dos disponen de pata de cabra y caballete central para su estacionamiento. Y no te rías ahora, ¿eh? Es una cosa de lucho ya. ¡Ay, que se mata el perrano! ¿Vale? Sí. Comentar... ¿Quién que lo sabía? Es que me he visto pata de cabra, cabrón. ¿Qué va, dale? ¿Graba? Yo la graba. ¿Qué? Déjalo ya. Esta va bien patada, ¿eh? Venga, va. Va, 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 va. Lo he visto pata de handedón. ¿Tú está grabando o no? Sí, sí. ¿Sí? Venga. Comentar también... ¿Qué tina puede ser? Comentar también que lleva un caballete lateral, no pata de cabra. Y caballete central, las dos. Comentar también que las dos disponen de caballete lateral y caballete lateral. Pasamos al siguiente. Comentar también que las dos disponen de caballete lateral y caballete central para su estacionamiento. Sí, pesa, 240 y pico kilos, pero como la notamos mucho más manejable, nos atreveremos a conducirla mejor por pistas de... ...no, no. Parada. Primer punto fotográfico, teóricamente, el primer control de paso en plena Sierra de los Alcorconales. Es brutal. La vista es espectacular. Y la temperatura se agradece. Repito. Primer punto fotográfico. Y punto de paso en los Alcorconales. ¿Alcorconales? No, Alcornocales. Parque de los Alcornocales. Alcornocales, vale. No, sales, no. No, sales, no. Primer punto fotográfico de la ruta en los Alcornocales. Creo que ahora lo he dicho bien porque ya lo he repetido cuatro veces. Pero bueno, el lugar es espectacular. Una temperatura súper agradable por el calor que pasamos ayer. Pues estamos en pleno parque natural, con lo cual la pista os podéis imaginar lo precioso que llega a ser. Bueno, ya lo habéis visto ahora en el vídeo. Hoy tengo que conducir la nueva rama Yamaha R7. Es una moto con matrícula holandesa, por lo tanto vamos a hablar como un holandés famoso en Barcelona, como era Johan Cruyff. Entonces este es uno. Si toca tocar el probar el Yamaha R7, nosotros en un momento dado cogemos el Yamaha R7. Luego jugamos el 1-1 y nos comamos un chupa chupa. Para mantener a su conductor totalmente conectado, la Forza 350 también incorpora el Honda Smartphone Boy Scout Control System and the Wireless and the Page and Grom and Hour. Keyway ataca de nuevo con otra versión de su modelo de scooter urbano vieste. Con la misma filosofía que en la 125, la de ofrecer una moto básica que solucione nuestros desplazamientos urbanos, Keyway presenta al mercado esta Vieste 300. Comparte estética y casi cálgalas con pa... La posición al manillar es... ¡Oh! ¡Ya quedó la foto! El asiento es de dimensiones aerodinámicas con una protuberancia especial tipo alerón que hace... ¡fua! el aire... ¡fu! 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 Y entonces hace un rebufo... ¡fuah! para adelante. Es brutal. Creo que me voy a desviar del recorrido y me voy a meter en el circuito. Esto tiene que ser allí en el sacacorchos de Laguna Seca, tiene que ser una auténtica pasada. Aunque creo que este Laguna Seca no es el Laguna Seca, porque no estamos en California, estamos en Cuenca. Qué lástima, ¿no? Este año, además, vamos a probar la última novedad de KTM, que es la 1290 Venturese. Una máquina de 160 caballos con la cual vamos a realizar los 600... Espera, espera, espera. Ideal para devorar estos más de 660 kilómetros que tiene nuestro recorrido Pro en asfalto. Hace prácticamente un año, KTM presentó al público la sucesora... Sucesora, sucesora, sucesora... Hace prácticamente un año, KTM presentó al público la sucesora... ¡Joder! Sustituta. Hace prácticamente un año, KTM presentó al público la sustituta de la Duke 790, la Duke 890R. Hoy hemos elegido una ubicación ideal. Tenemos, por un lado, ruido de fábrica, por otro lado, ruido de cables de alta tensión, y por otro lado, unos pajarracos aquí, que deben estar en celo porque no paran de gritar. O sea que hoy toca... Cablecito. Cablecito. ¿Qué os pensáis? ¿Que vuelvo a ir con el pijama o con el chándal abajo? Pues no, esta vez de motero... Con cordura... Y con las botas de moto. Teatro. La roca... Teatro. Vamos a acompañar.